Chicos, chicas, los espero en el hall. Las actividades con Muscari siempre son súper lindas y es lo más parecido a hacer terapia. Hola. ¿Qué haces? Hola, Seba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero saber ya de qué se trata esta actividad. Lo primero que les quería preguntar es cómo se llevan con el tiempo. Hace un tiempo que están acá, están pendientes de la hora, de los relojes, de a qué hora es. Acá conectás con el que el tiempo es ahora. A ver, ¿cómo es eso? Porque acá no estás como, entre comillas, intoxicado por las noticias o las otras cuestiones que pasan a nivel país, mundo, etcétera, ni en tu familia, ni qué sé yo. Y acá es todo el tiempo ahora lo que está pasando acá. Realmente es para pensar si estamos invirtiendo bien nuestro tiempo, si lo valoramos. Bueno, es lindo, lindo debate el tema del tiempo. Vení. Voy. Te toca la ruleta del tiempo. Bueno, tiran la ruleta y la ruleta va a indicar una hora del día. Y esa hora del día nos va a llevar alguna pregunta a ver a dónde vamos. Voy. ¿Vamos? Vamos. ¿Las 10? Las 10. Yo voy a elegir si es de mañana o de noche. Me gusta cuando llega a Mujari porque sus actividades están buenas, nos dejan pensando. Me parece divertido. Y a mí me gusta elegir la noche para vos. ¿Sabes por qué? Porque a las 10 de la noche, ¿sabes lo que empieza? El horario de protección al menor. Uf. Oye, tú qué fuerte. ¿Qué de lo que empezó sucediendo en el hotel continuó y llegó hasta hoy en tu convivencia en el hotel, pensás que no es apto para todo público? La ducha. La ducha. Es un momento de intimidad. Un momento de intimidad. De encuentro con vos. Conmigo. De autosatisfacción. De autosatisfacción. Emiliano tira una tremenda. ¿Sabían eso? Sí. Por las dudas limpian bien la ducha. Algo que él hace en la ducha a las 10 de la noche. Solo. Es decir, después de las 10 no abran la cortina. O abran y entren. Te la dejo para pensar. Todos los encuentros que yo vine, siempre estabas como casual. Hoy, ¿sabes cómo te veo? Sí. Como tipo diosa de la etapa de revista. ¿Algo pasó? Sí, te veo como... El amor le hace bien. ¿El amor? Le hace bien. ¿Hay amor? ¿Hay amor acá adentro? ¿De qué? El amor le hace bien, dijo. Hoy se escuchó en el juego. Bien mi amor. Yo lo escuché con Flor. ¿Quién le dijo bien mi amor? Definitivamente, si ya hay un mi amor, podríamos decir que está más que oficializada. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Quién te gusta? Atrévete, que la vida es corta. ¿Quién es cojones? ¿Quién es cojones? ¿Quién es cojones? Adiviná. Adiviná. Yo, si fuera vos, a mí me gustaría Koshi. ¡Bravo! Ahí ya me enganchan y yo empiezo. ¿Por qué? Bueno, vamos, vamos. Vos tiros. Gracias, Relan. Lo anoté ya, ¿eh? Acabo de anotar. ¿Vos? No, pará. Pero te digo en serio, ¿eh? No es una pavada. Te voy a decir algo en serio. Siempre fuiste muy diosa. Bueno, gracias. Hoy estás más diosa que nunca, ¿eh? Uy, las 10. ¿Es domingo? Sí. Son las 10 de la mañana. Sí. Es un horario muy jodido para mí. Te toca en el timbre. Sí. ¿Sí? Tenés que elegir quién de acá te toca el timbre y le abrís la puerta y quién de acá te toca el timbre y no le abrís la puerta. A quién no, ya lo sé. Pero por cuestiones, viste, de la banderita de la paz, no da para decírselo a él que está ahí. Por ahí, si viene Mimi hablándome mucho... No le abrís. Eh, me hago la bol***a, Mimi, tranquila. No, porque tal vez no te hablo. Me hace así como diciendo... Eh, hace cinco minutos éramos amigas. ¿Y quién me gustaría para tomar unos mates, para charlar? Para lo que quieras, pero yo te digo algo y te digo verdad. Para arrancar. Yo para abrirle la puerta a las 10 de la mañana a alguien... Tenés que tener muchas ganas. Me tiene que gustar, me tiene que mover algo, aunque no sea para concretar, pero aunque, no sé... Yo qué sé. Bueno, Martín, porque hay un montón de cosas que no hablamos. ¡Ah! Me gustaría despertarla. O sea que... Para eso necesitaría jugo de llaves de su casa. Vení, Martín. ¡Oh! Vení que... Vení que te dejó la posta a tu pretendiente. Perdón si me pongo colorado, soy... Está bien tener un poco de... Soy una persona... Soy vergonzoso. Pará. Y ahora te pregunto a vos si esto en serio fuera de toda ironía. Sí. A vos te copa, a ella está a vos. Me encanta. ¿Va bien la cosa? Sí, claro. Me encanta. ¿Le puedo tener fe a que avance esto? Y la verdad que ya a esta altura creo que el hotel me dio mucho más de lo que esperaba. ¿Qué tiene que tener una mujer para que vos conteste lo que acabas de contestar de ella? Sí, me encanta. Mucho humor. Humor. Mucho humor, mucha simpleza. Ajá. Y después compartir cosas. Compartir mi mismo. O sea, todo lo que te está dando Delfi acá. Claro, compartir. Sí. Me encanta. Creo que es la primera vez que queda ya evidenciado, este, que nos gustamos. Tiro. Sí, tiralo ahora. Once de la mañana. Bien. Ronda de mate con chismes de la farándula. ¿Sí? Raro. ¿Qué tres compañeros crees que te pueden traer los chismes más jugosos y más verdaderos? Sin dudas, el señor Aguilar. Sí. Todos. Yo creo que en esta vida o en otra vida fui panelista o periodista de espectáculo. Por vivencias propias, mi amigo Fede. Fede. O sea, tiene mucha info de los famosos. De adentro. Especialmente de la hermana, me imagino. De adentro. De todo un poco. Yo sería como un panelista copado, buena onda. No quiero ser tipo picante porque después te matan y sonaste. ¿Y cuál es el tercero? El tercero también es mi amigo, el señor Sebastián Cobelli, porque tiene dos puntas. Claro, el fútbol. Es él por el lado del deporte, por el lado de que él también es famoso y por otro lado la mujer. Gracias. Te tengo fe, ¿eh? Es una cuestión de tiempo, pero es un hermoso arranque, ¿no? Yo les quería decir algo en relación al tema de hoy, que es el tiempo, que es que a mí me parece que en la vida siempre hay un tiempo para algo. Y yo no creo tanto en la casualidad, sino en la causalidad. Yo creo que si ustedes son parte de esta segunda entrega de un programa muy exitoso, es porque este es el tiempo en el que ustedes tienen que estar acá y es el tiempo en el que ustedes pueden estar acá. Yo estoy acá con el objetivo de crecer, con el objetivo de cumplir mis sueños y no voy a dejar que nada ni nadie venga a querer quitármelos. Cuiden su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!